y qué tal gente de calidad musical sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de una banda china en esta sección de 2010 mira como viajo rápidamente a través del mundo solamente estando sentado mira como viajo en este canal no solamente se va a aprender música sino que también vamos a aprender un poco los múltiples idiomas aquí porque ya hemos sobre enseñado proyectos de japón el anterior proyecto era noruego y ahora pues mira ya entramos a la gran china solamente sé que tengo que aprender la cámara y decir mi frase nada más a lo que va este vídeo es a una banda china de rock alternativo que se formó a finales de los 90 en shihis one en gbis que es una ciudad un poco más industrial en el norte de china actualmente tienen cuatro miembros de nombre don ya ya más bien conocido como el jean que hace de voz principal y de guitarra y chen que hace del bajo jan yo games más bien conocido como ya chao yen que hace de batería y chen y que es obviamente la trompeta aquí o el saxofón como tal todos ellos pues obviamente forman la banda omnipotent youth society lo que vamos a hablar aquí es de su álbum debut la banda solamente lleva dos álbumes lanzados por cosas del destino como siempre abrir esta sección de 2010 me hace reseñar varios de bud y ésta no es la excepción así que como siempre vamos a desarrollar un poco la idea de que lo que es esta banda como tal y de el proyecto en general de lo que acaece todo aquello no despegueis quédate aquí vamos allá darle bueno cabe destacar primero que la banda tuvo de nombre de nico en honor a la hija de chan un junto que posteriormente falleció por parte del cantante de una banda estadounidense de nombre blend melón el nombre se cambió posteriormente a omnipotent youth society ya en 2002 la música en general por parte de ellos presenta ya una variedad de géneros la letra tratan sobre temas sociales políticos depresión y la idiosincrasia de las generaciones más jóvenes se utilizan algunos instrumentos de metal como el saxofón el violín cello de acompañante la trompeta tocada por chile y tiene un papel importante también en el álbum que vamos a hablar aquí pero un poco de contexto como tal para poder adentrarnos verdaderamente a aquello antes de que comenzara la grabación oficial de esta banda hubieron algunos demos grabados por miembros de la banda en 2003 y 2004 que ya se habían difundido ampliamente en la internet el trabajo de grabación comenzó oficialmente en 2008 los miembros de la banda se mostraban reacios a ir a los estudios para el continuo trabajo de este álbum por lo que planearon terminar dicho trabajo en casa lo que a la vez trajo muchos problemas al principio la banda sólo tenía un micrófono u87 y compró reverberaciones de lujos defenders como tales pero los resultados no fueron tan satisfactorios más tarde se dieron cuenta de que era esencial usar un preamplificador de micrófonos y se gastó un dinero al tanto para conseguir uno con este nuevo equipo la banda finalmente terminó la grabación de la parte de guitarra eléctrica que nos presenta la antepenúltima canción aquí y la sexta canción luego la banda descubrió que su habitación era pues demasiado pequeña para garantizar la calidad de la grabación de las pistas de batería por lo que abandonaron la idea de grabar todas las canciones y se dedicaron a organizar pues los trabajos actuales don se enteró de esas grabadoras multipistas un poco más tarde y les pidió a sus amigos que compraran dos de ellas en un sitio de web francés cuando pues omnipotente youth society fue a beijín obtuvieron algunas placas acústicas usadas para reformar su sala de grabación terminaron la grabación de pistas de flauta con aquello las grabaciones de guitaras acústicas y la batería más jazzística allí luego regresaron a la ciudad de xijian juan utilizaron grabadoras multipistas para terminar de grabar ciertas partes de trompetas bush y bajos como tales y bueno la grabación finalmente se terminó después de la mezcla del audio en sí cabe destacar que yo estoy anunciando todo esto como sucesos muy cercanos pero verdaderamente entre un suceso y otro requirieron ciertos periodos para poder concretarse con correctamente esta obra vamos a adentrarnos como tal en las pistas primero debo hacer un énfasis que muchas de las canciones están escritas en su idioma original con lo cual lo voy a mencionar como pista 1 o track 1 o track 5 o track C para por supuesto no haber confusiones cuál cuál es esta cuál es aquella de cuál me estás hablando pues sí vamos a evitarnos un poco ese lío como tal no soy un experto en el mandarín ni tanto obviamente como lo es en el portugués si nos enfocamos en las primeras pistas y la quinta canción que aparece aquí son puramente instrumentales como tales puramente instrumental suave melódico yo diría que para que se genere un verdadero desafío primero debes pasar esos más o menos dos minutos de instrumental y zambullirte a la segunda pista que va a constar de sólo ocho líneas de letras a lo largo de la canción y tiene una coda que representa la mayor parte de la duración de la canción desde entonces la banda lanzó diferentes versiones de dicho track unas versiones más offline otras más acústicas como tales esta canción en si va a comenzar como un rock alternativo noventero en sus texturas de guitarra acústica y violonchelo oscuro pero ya tiene más gracia que básicamente todo eso posteriormente se introducen armonías y texturas ya más maravillosas otra pista a mencionar es la sexta pista que tiene de traducción quien juan dao es una pista que se remonta un poco al 2000 es una pista del diría yo de las más antiguas encontradas en este proyecto la pista tiene un poco de trasfondo de historia ya que el vocalista don ya jian sufrió una grave depresión después de que un amigo cercano a él de la infancia y compañero de clase y james para ser específicamente fuera al sur de china para seguir ciertos estudios después de un mes de acompañar el estudio de jing jeng don ya qian fue aquí juandao dicha ciudad para recuperarse por un tiempo durante este periodo el vocalista practicaba la guitarra todo el tiempo y compuso dicha melodía en tal ciudad en ese momento obviamente pasaba por una depresión en específico y se dice obviamente que la capturación de la emoción y todo eso que podemos presenciar en este álbum es la original de aquel momento otra canción a mencionar también que da curiosidad es la octava pista que algunos obviamente que pude ver lo consideran que tiene implicaciones políticas dado sus letras voy a aclarar un poco esto pero de forma traducida la octava pista tiene de traducción de nombre o de puts on this planet y la letra en general traducida de dicha pista en el estribillo dice cosas como cantando solo las canciones de amor pero sin ver tanques esta letra junto con el nombre del título de la canción se cree que se refiere a las protestas de un suceso allá en china de la plaza de tianamem de 1989 y jenks que es el compositor admitió que reemplazó la palabra plaza con hubo para hacer que las cosas crueles sean relativamente más romántica según sus palabras aquí los arreglos de esta canción cuentan con muchos instrumentos comenzando con un slide de blues continuando con un solo del estilo antiguo del blues y terminando con un ruido de guitarra y free jazz como tal que va a generar un poco la atmósfera luego nos adentramos a la novena pista que traducido tiene de nombre kill the man from shijijuan también ha provocado mucha especulación de esta pista pero según lo que pude ver en un párrafo nos aclara un poco jenks el miembro como tal de esta banda que esta canción se trata sobre problemas en un núcleo familiar específicamente de una familia de escasos recursos y como un adolescente conlleva esas relaciones esos pensamientos en dicho entorno incluso si tú no puedes entender mandarín porque yo obviamente tampoco lo puedo o no tuvieras un traductor a mano probablemente podrías aventurarte a adivinar los sentimientos que el vocalista dong ya jian está tratando de comunicarnos tiene una voz amistosa como si fuera de tu pueblo local y tratará de decirte algo importante que está sucediendo en sí en la parte técnica también basta destacar que los elementos progresivos de este álbum si son muy buenos y las trompetas pueden ser muy hermosas y sobrellevaderas de hechos diría yo que son casi la parte más destacable el canto en sí está bien pero los efectos vocales del cantante en ciertas partes es un poco meh al igual que algunas de las canciones tampoco deberían ser tan largas como tales pero basta decir que obviamente es una banda que presentó y ya lo dije dado sus antecedentes muchos problemas este disco se estaba planeando grabar desde finales de los 90 y recién dio a la luz estamos hablando en 2010 una verdadera misión para esta banda llevar a cabo dicho proceso porque esta banda ha existido desde específicamente voy a dejar aquí la fecha ha existido desde 1996 y en esos 25 años de existencia solo ha lanzado un álbum después de 14 años de muchos cambios de personal pero para ser solo muchachos en una habitación desde mi punto de vista yo diría que está dentro del rango de lo que de lo más que aceptable mira que hemos escuchado y he traído a colación algunos proyectos que se hacen mucho con escasos recursos lo hablamos un poco con el caso de ariel pink con el caso de brave little abacus son estos proyectos que contienen un poco de baja fidelidad pero que a la vez tienen diría yo su detalle de cautivarte de envolverte de alguna que otra forma y obviamente este proyecto no es la excepción como tal debido a la atmósfera nostálgica creada aquí por parte de ellos y bueno mi gente yo lo dejo hasta aquí no olvidar por supuesto que se pueden suscribir al canal denle click a la campanita para saber todo lo nuevo que se vaya subiendo aquí en calidad musical revienten el botón de like compártalo con sus más cercanos y nos vamos a estar viendo en un próximo 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 vídeo